aquí nos encontramos el río sasa le vamos a demostrar ahora estos muchachos como se pesca aquí a mano sin tarraia sin anzuelos porque ellos dicen que yo no puedo coger un pescado del agua sin anzuelos y yo sé dónde cogerlo lo voy a coger ahora bueno no pude coger nada en este intento ellos se están riendo de mí pero yo les voy a demostrar que yocohago may de parque may de sila loco no loco que clase animal abajo una piedra, aquí el pescado se esconde abajo las piedras, miren, vamos a sacarlo de afuera y les voy a coger otro para que vean. Se han quedado callados, abismados, porque ellos piensan que yo no lo podía coger. Me enseñan para que vean que está vivo, miren, y vivo, miren, viva, mirenlo moviéndose, vivito, vamos otra vez a ver si puedo coger otro. Hay más, hay más abajo de la piedra, que es imposible. No, imposible no, tú sabes que ya tú lo estás viendo, que lo estoy cogiendo. Deja a ver si puedo coger otro. Hay más, oigan más o no más pequeño. Vamos a ver si es verdad. Es una piedra y tiene hueco por debajo y yo lo cojo. Aquí está la piedra, miren. Ahorita yo les voy a enseñar dónde está la piedra para que ustedes metan la mano si no tienen miedo. Porque hay tamarones también. Ahorita yo les invito a que ustedes aprendan y se metan ahí también para que cojan algunos. ¿Y ese no muerde? No, esto no tiene dientes. Estos pescados no muerden. Viva. Esto va aquí en el río de Sasa. En Cuba. Miren, vivo. ¡Viva! ¡Suscríbete!